¿Soy muy rígida? No, no. ¿Soy ya los zapatos y uniformes? Unifap. Doctora, ¿qué se hace para los niños que vuelvan a tener sus zapatos, sus uniformes? Como alcaldesa de Villavicencio, me comprometo a entregarle a los niños que necesiten los zapatos, los uniformes, las sudaderas, para que vayan a estudiar. Quiero enamorar a los niños de los colegios, que no sea una disculpa que hoy tenemos más de 20 mil niños en edad escolar que no están yendo a las instituciones educativas porque sus padres, sus familias no tienen para estas ayudas educativas. Vamos a entregarle esos uniformes a los niños. Ya lo hicimos, juntos lo volveremos a hacer, pero también lo voy a hacer para generar empleo a las modistas, a los astres, a las costureras, a las diseñadoras, a los confeccionistas, que nos ayuden a fabricar esos uniformes aquí en Villavicencio. Ya lo habíamos hecho en nuestro gobierno anteriormente, por eso quiero que todos los niños vayan a estudiar en igualdad de condiciones, que se sientan orgullosos de portar los uniformes de sus establecimientos educativos.